Es uno de los grandes del periodismo y de la televisión y uno de los hombres más ocupados de españa es antonio garcía ferreras el director y presentador de al rojo vivo en la sexta y va a estar aquí en la universidad europea en la semana de la comunicación el próximo martes 17 a las 4 de la tarde en el auditorio del edificio b no te lo puedes perder